Salmorena En esta fiesta de ánimas nos vestimos los sargentos y las sargentas con el traje típico, luego formamos fila en la plaza para ir a la iglesia, a la misa y luego después hacemos las corridas de sargentos. Comeremos tu pan, tu sangre nos limpiarás, en la noche nos contimos en tu morada santa. Música 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 Una vez que ha terminado la carrera de sargentos vamos a la escuadra por los barriñones de los dulces, para que la gente los compre para sacar dinero para las ánimas benditas. Música 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 Música